El Parlamento Europeo Soy vicepresidenta primera de la Comisión de Igualdad en el Parlamento Europeo Votar mi ley es votar regresión, retroceso y atrasismo Una persona que niega la memoria en un país como Argentina Y que pretende que se olvide el pasado probablemente porque le gustaría repetirlo Una persona que es negacionista del cambio climático Y que se ríe de teorías científicas frente a la que poco puede ofrecer Una persona que niega la violencia de género Y que cree que el cuerpo de las mujeres pertenece al Estado O incluso le puede pertenecer a él Una persona que cree que la justicia social es un robo Francamente perderíamos mucho No solo en Argentina, sino en toda América Latina y en el mundo entero Si mi ley ganará las elecciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!